Orale, listos, controla, vato. Gracias, carnaval. Orale, Simón. Orale, bueno, baboso, dame tu chonchón. Déjame pasar. A mí todos se paran, ¿entiendes, puto? ¡Suscríbete a tu madre! Ok. Eso, déjate. ¡Pinche puto! Ah, ah, la quieres a las dudas, ¿ah? Ay, quieres que te encuere y quieres que te viole, ¿eh, puto? Te nota el color de tu mole, gabacho. ¡Dije arrancar tu pinche placa baboso! ¡Tú no eres pato loco! ¡Y ejej! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!